La Administración del Municipio de Ponce presentó hoy miércoles ante la Comisión de Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico una propuesta que uniría a 14 alcaldes de la zona suroeste a universidades y a organizaciones profesionales en el desarrollo del aeropuerto de Mercedita y que descartaría que éste sea administrado a través de una alianza público-privada. El municipio autónomo de Ponce se opone a la otorgación de una alianza público-privada utilizando el modelo que impone la autoridad de puertos a través de una fórmula que aglomeraría un solo esfuerzo y bajo una sola compañía privada la exposición, mercadeo, mantenimiento y desarrollo de los aeropuertos regionales mecanismo que iría en detrimento y perjuicio de los mejores intereses del aeropuerto internacional Mercedita de Ponce ya que la política pública de la empresa que dirija la alianza público-privada estaría asumiendo la misma postura que por décadas ha permeado en la autoridad de los puertos así lo dijo el director de desarrollo económico Jean Paul González en declaraciones escritas los municipios que conformarían el consorcio serían Ayuya, Santa Isabel, Peñuelas, Juanadías, Guánica, Guayanilla, Salinas, Adjuntas, Sabana Grande, Villalba, Coamo, Yauco y Lajas el proyecto se dio a conocer hoy en una vista pública de la Comisión de Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que atiende la resolución número 256 para conocer los planes de la autoridad de los puertos de Puerto Rico para administrar el aeropuerto internacional Mercedita tanto González como el director de turismo del municipio de Ponce, Iván Yulle Rodríguez se ampararon en los beneficios económicos y turísticos que representaría para los municipios sureños el desarrollo del aeropuerto regional aseguraron que la zona sur se ha asumido en una depresión económica que ha ocasionado la reducción de población, comercios y la actividad económica y ha colocado en clara desventaja a esta zona del país el país y nuestra región necesitan soluciones inmediatas a corto y largo plazo para dejar de vivir en la incertidumbre y poder crear un punto de interconexión que nos permita un crecimiento a todos los niveles y una integración cultural con el resto del mundo puntualizó González en un reportaje del periódico La Perla del Sur esto es Efe Radio lo dijo Junior Muñiz con el auspicio de Café Bakery en Yauco 787-856-8289 el desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215 M&M Auto Service en Yauco 787-267-3136 el desvío número 2 carretera 116 en Lajas 787-827-8422 Gemelos Auto Park en 4 calles Yauco 787-913-0000 787-913-0000 787-913-0000